Baby, ¿qué va a responder? Estoy enferma de amor. Sí, gracias. Soy colombiana, José, pero vivo en España. Hola, lobo, solitario. ¿Será que se buscó a otro? Ya no se vea ni for myspace. No dejan un mensaje texto. Corto, Sir Burger, thank you. Baby, ¿qué va a responder? Estoy enferma de amor. Sir, thank you. Soy colombiana, José, pero vivo en España. Hola, lobo, solitario. ¿Será que se buscó a otro? Ya no se vea ni for myspace. No dejan un mensaje texto. Corto, Sir Burger, thank you. 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 Gracias.